¿Cómo están amigos? Soy Guido Aguilagrados y esta es la decimoquinta entrega de Tribuna Constitucional. El día de hoy hablaremos sobre el ordenamiento jurídico, sus características y patologías. Sean todos bienvenidos. El ordenamiento jurídico en cada uno de los países obedece a aquel conjunto de normas que necesariamente deben tener un mismo hilo conductor, deben tener un mismo ADN y deben buscar alcanzar características que si bien es cierto en la práctica es casi imposible que se logren al 100%, sin embargo cuando estas características se acercan realmente a concretarse estaríamos hablando más bien ya de un ordenamiento jurídico consumado, importante, logrado. Estas cuatro características son la unidad, la coherencia, la plenitud y la eficacia. Cuando nosotros hablamos de la unidad se refiere definitivamente a esa solidez, a esa característica monolítica que debe tener este conjunto de normas, sea a nivel territorial, sea desde el punto de vista histórico y como no también desde un punto de vista sectorial. Para aquellos países que no tienen la característica de ser unitarios como el nuestro, sino que muchas veces son federales o son regionales. Generalmente sobre la unidad hay muy poco disenso, es muy difícil encontrar alguna patología en un ordenamiento jurídico respecto de la unidad. Más bien la diferencia con respecto al ámbito de la coherencia, si encontramos allí la necesidad de que las normas sean como las piezas de un rompecabezas que se van uniendo sin dejar ninguna grieta, ningún intersticio. Esto de acá definitivamente resulta ser mucho más difícil. Por ello, a esta característica de la coherencia generalmente le acompaña una patología. La patología de las denominadas antinomias. Llámese antinomias a la existencia, dentro de un mismo ordenamiento jurídico, de dos normas que se contraponen, de dos normas que se contradicen, de dos normas que teniendo una misma premisa tienen distinta consecuencia. Por ello, se ha establecido que para la resolución de las antinomias se apliquen tres principios fundamentales. En primer lugar, está el principio de la temporalidad. Esto es, que la norma posterior prevalece sobre la norma anterior. En segundo lugar, el principio de la jerarquía. Esto significa fundamentalmente que la norma de superior jerarquía se impone sobre la norma inferior. Y en tercer lugar, lo referente al ámbito de la especialidad. Esto significa que la norma especial predomina sobre una norma general. Sin embargo, muchas veces la solución de las antinomias no tiene una característica tan fácil y éstas vienen a ser, las que hemos mencionado, una suerte de antinomias de primer grado. Cuando hay que hacer una cirugía mayor, un razonamiento más elevado, estaríamos hablando de unas antinomias de segundo grado. La tercera característica que debe tener un ordenamiento jurídico está referida a la plenitud. Y cuando nosotros hablamos de plenitud, hay que remontarse al código civil napoleónico, aquello que encargó el genio militar nacido en Córcega a los desenviros y que se tuvo la idea, al inicio de la era de la codificación, que todo el derecho estaba en el articulado del código civil. Evidentemente, esta característica de plenitud es muy difícil de lograr. Generalmente, el avance de la sociedad y de la regulación hace que comúnmente encontremos dos fenómenos en toda norma jurídica, o dos riesgos de que se produzcan. Uno, la laguna y otro, el vacío. Cuando nos referimos a la laguna legal, hay ley, pero la ley no alcanza. Estaríamos hablando en las lagunas de una insuficiencia legal. En cambio, en el vacío, sencillamente no hay norma. Ahí estaríamos hablando de una inexistencia legal. Por último, cuando nosotros cerramos este tema de las características del ordenamiento jurídico, nos tenemos que referir a esa eficacia. Las normas tienen una eficacia general, como la Constitución, tienen una eficacia sectorial o particular, como se puede dar en el ámbito pensionario, en el ámbito laboral, pero fundamentalmente está referido a que la norma que es promulgada, que comienza a tener vida, tenga sentido, tenga una aplicación inmediata en la realidad social. Sin embargo, insisto, estas características asumen una serie de riesgos por el dinamismo que tiene el derecho. Y en este caso, en el referido a la eficacia, encontramos dos probables patologías. La primera de ellas, las llamadas normas de consuetudo, la costumbre. Esta práctica generalizada, aceptada, casi tomada como obligatoria, pero que no está regulada en el ordenamiento jurídico. O lo otro, el otro extremo, las normas de desuetudo. Normas que, habiendo sido promulgadas, estando reguladas, estando anotadas en el ordenamiento jurídico, son de poco uso. La renta vitalicia, por ejemplo, en el Código Civil, representa estas características. De más está decir que cuando nosotros hablamos de las características del ordenamiento jurídico, son los deseables. Cuando estos deseables no se dan, cuando estos deseables no se alcanzan, entonces comienzan a surgir las patologías. Es imposible tener un ordenamiento jurídico que cumpla con sus cuatro características a cabalidad. La gran labor que tienen los legisladores, los jueces, los juristas, los doctrinarios, el mundo del derecho en general, es tratar de reducir, es tratar de crear anticuerpos rápidos y eficientes a estas patologías que se pueden presentar dentro del ordenamiento jurídico. Cuando tenemos un ordenamiento jurídico mucho más concreto, con estas cuatro características casi logradas en su totalidad, podemos lograr la seguridad jurídica y los abogados podemos trabajar en nuestro campo de estudio tal y conforme lo manda la Constitución en esa búsqueda permanente de alcanzar la paz social en justicia. Eso es todo. Nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.